¿De dónde el mío? ¡Eh! ¡La gringa, la gringa! ¡Eh! ¡Everybody! ¡A mi escuela! ¡Nosotros! ¡La Bessie! Imagina que vienen cansados, nosotros aquí cabal donde les queda más recto a ellos, más corto. ¡Ajá! Me voy a pasar una para otro lado. Véngase, véngase. ¡No hombre! ¡Vamos a tocar cama! ¿A dónde? ¡Allí! ¡Siga tocando! Aquí voy a estar yo, hija. ¡Y la Bessie va a bailar! Es que es una canción que vamos a cantar. ¡Vaya! Es que la Bessie la baile aquí en medio de la calle, vaya. ¡Vaya! Pero es que ellos están pasando, corriendo. No, porque ya ellos se van a ver y van a pasar por otro lado, hija. ¿Cómo es que hacen ese paso? ¿Qué te dieron de la canción? Que la van a tocar. ¿Cuál van a tocar? Una cumbia, la no sé qué, hijo de mí. Hombre, ellos están, pero quizás, por lo que tienen, quizás, para bandas. ¡Ay, no! ¡Yo chico! ¡Eh, te la puedes, pa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A mí me gusta, pero cuando suena bien, pues a bien, como tiene que ser el golpe. ¡Ah! Esa es tu canción, mirá. ¡Ah, sí! Pero estaban jugando la patuta, ja, olita. ¡Sí, patuta, hija! ¡Ah! ¡Eh, de la voz! ¡Vaya, ve! ¡Eh! ¡Ahí tiene una extra, ella! ¿A dónde? ¡Ahía está la muchacha, ve! ¡Voy decíme y yo voy a tocar! ¡No la quiere prestar! ¡Ah! ¡Cómo te va la gana, ah! ¡Aquí ve! Ahí, hombre, hija, no te va a pasar nada Más para allá Dale, dale, por allá Dale, dale, por allá Ya va a la otra Otra, otra, otra Ay, tío, ya no La dejaron en seco a la porra, la jandra Ya no quieren que... Ya dijeron eso, sí, se cansaron Miren, solo la van a dejar tocando, miren, miren, todo el oro Ay, Dios mío, este chiqui man, man Ay, sí, recordé viejos tiempos, cuando salí, cinco años de Cachicurrijo Cinco seguidos Cinco, ajá Siempre veía a la vez en los desfiles Y siempre te da lástima No ¿Vos fuiste, llegaste a ser instructora? Llegué a ser capitana Sí, llegué a ser capitana a la cama ¿Cuánto años tenía cuando era capitana? Ya la última vez que salí ya de Cachicurrijo fui capitana ¿Cuánto años tenías vos, como 17, 18? Cuando salí a estudiar, así como 17, 18, tenía algo así Una de esas dos, ¿verdad? Ya no me acuerdo, pero sí salí la última ¿Vos lo entrenabas? ¿Ah? ¿Vos lo ensayabas? No, siempre llegaba, siempre llegaba el ensayador Pero cuando no llegaba, ¿vos era la encargada? No, sino que la capitana era la encargada de que, de que, digamos que si la capitana se equivocaba A ver, si no chiquimán se regresa Prácticamente ya tenía la responsabilidad de todo ¡Ah! ¡Woo! Tik Tok ¡Ah, chiquimán, aquí va a tardar como una ya hora más! A ver, si no se regresa y nosotras esperando aquí ¡Ah! ¡Ah, es cierto! ¿Cómo ves? ¿No? No, no creo No, lo hubiéramos visto pasar Mira, Choco, parece Choco ¡Ahí está guayla! ¡Ahí está guayla! ¡Ahí está guayla! ¡Ahí está guayla! ¿Quién es guayla? ¿Quién es guayla? ¿Quién es guayla? ¡ measure, measure, measure! ¡ vs! Se parecía a la que debo en la tele, ¿vale? Ay, Dios, o sea. Un viejito, sí, lo mismo. Un viejito, sí, lo mismo. Un viejito, sí, lo mismo. ¿Qué? El chiquito, lo confundimos. Supina, supina, supina. Supina, supina. Supina, supina. Supina, supina. Supina, supina. Hey Diablo, si quieres competir vos el próximo año Yo si vos competís, ya va a ver Ya lo veo yo Norma también, querés competir Me estaba a sonar al teléfono Voy a ver si hay alguna llamada importante La alarma Vamos policía Bravo Uno que viene como que nada, es bien fresquecito Viene Chapulín Viene Chapulín Viene Chapulín Pero ya no lo íbamos a pasar Bravo, bravo Si pasó Chapulín allá Rápido, dígula Manecen los señores como sus hijos Guate, mala El Chapulín le va a ganar a Chiqui El Chapulín Ya ha pasado Chiqui No lo vimos No, el pasó después No, no, chiqui No, no, chiqui Para estar en vivo la pasada después Paga bien, paga bien Paga bien El Chapulín le va a decir No contaban encomias No contaban encomias Sí Sí No lo mismo Pero así como viene Lo más seguro que él se vive Por una calle Por otra calle En qué le más chavo que es Chiqui El chiquimán dijo, quiero superar las dos horas, por eso voy a ser preso, eh. No, él viene de show, él no ha corrido todo, obviamente. No, él no ha corrido, él es show nomás. ¿Qué ha corrido? ¿No ha corrido? No, no ha corrido. Ah, bien. Él por ahí se vino y se da la vuelta y viene. Ah, pero me imagino que viene todavía, por lo menos aquí corriendo en otro río. Ey, ¿sabes? ¿Sapo? Con los joggy, la próxima. Ah, espera. Ah, sí, eso es de cama grasa, cabrón. Sí, definitivamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sueño frustrado otra vez? No, sueño frustrado porque era cumplido y sueño ya. Bueno. No, es que tú haces aquí el descuento, papá. Ajá. Vale, la Ale ya cambió el descuento, ahora está con un pombo. Y después de pasar a tocar eso, tú vas a tocar el pombo. Ajá. Después va con la trompeta. ¿Ah? a probar con el falso y yo creo que sí no pero todavía viene aquí mismo salen bueno bueno sería montonazo de bandas se llena porque se forman eso es y no vamos a buscar yo creo que por allá también